Las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Camila Ortega Murillo, hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, le impidieron viajar a Italia, lugar donde tenía previsto reunirse con directivos del Instituto de la Moda de Milán. La hija del par de dictadores, quien dirige Nicaragua Diseña, tuvo que quedarse en Managua y en su lugar, designó al embajador de Nicaragua en Italia, Lorenzo Aldericio, para que la representara en dicha actividad. Las sanciones contra Camila Ortega Murillo, le impiden viajar a cualquier país de la Unión Europea, por ser responsable de violaciones a los derechos humanos y apoyar la destrucción de la democracia nicaragüense. La hija de los dictadores, fue sancionada el 10 de enero de 2022, en la víspera de la toma de posesión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por cinco años más en la presidencia. La pareja dictatorial, acusada por la comunidad internacional de cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Nicaragua, eliminó toda competencia electoral y encarceló a los precandidatos presidenciales de la oposición que pretendían sacarlo del poder. Daniel Ortega y sus cómplices, organizaron unas elecciones a su medida donde ubicaron al frente sandinista, como único partido y le asignaron la mayoría de los votos. Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, desconocieron los resultados de esas elecciones y acusaron a Daniel Ortega y Rosario Murillo de usurpar el poder en Nicaragua. El embajador Aldericio sostuvo el encuentro con Nicole Guerini, director del Instituto de la Moda de Milán, donde le presentó la trayectoria y logros alcanzados por la plataforma Nicaragua Diseña, en la promoción y formación continua, de alto nivel, a profesionales y emprendedores del arte, diseño y creatividad de Nicaragua, posicionándose como un supuesto referente para Latinoamérica. El embajador de Nicaragua en Italia, dijo que el director del Instituto de Moda mostró interés en establecer una relación de colaboración e intercambio con Nicaragua Diseña, el evento de modas de la hija de los Ortega Murillo, quien ha participado como modelo. Camila Ortega Murillo, participa estrechamente en actividades de apoyo a la pareja presidencial conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, en calidad de asesora de la presidencia. Es responsable de utilizar Nicaragua Diseña, para apoyar las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas que tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2021, mediante la creación de cuentas falsas en diferentes plataformas de redes sociales, dijo la Unión Europea, al anunciar las sanciones en su contra. La Unión Europea, también la acusó de difundir el discurso de odio del régimen de Ortega, contra la oposición nicaragüense y al mismo tiempo de limitar la pluralidad editorial y perseguir a periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua, anulando la libertad de expresión y toda competencia electoral efectiva. Nicaragua Diseña, es un evento de modas que se realiza anualmente en el país. Desde su fundación, es dirigido por Camila Ortega Murillo y cuenta con el apoyo incondicional de sus padres que, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, destinan una cantidad no precisada de dinero para el montaje del espectáculo. Gracias.